Ya la última, bueno, mi última hora de viernes. A ustedes creo que les falta. Una mala suerte la mía. Un virus le va a entrar. Ay, no. Tengo la mala noticia de decirles que esto que están ustedes viviendo, o sea, cuando dicen, ay, ya no puedo con mi alma, espérense que lleguen a mi edad. Ahí sí no van a poder. Entonces, mejor disfruten. Por ejemplo, había quienes, maestra, no dormía en toda la noche. Lo que viene siendo preparatoria. Y me dicen ahora, maestra, retiro lo dicho. Ahora sí no estoy durmiendo en la universidad. Yo se los dije. La preparatoria se trata de ser responsables, ¿sí? Pero que disfruten sus últimos momentos, que puedan dormir sus ocho horas. Nadie de la universidad duerme ocho horas diarias. Ay, Silvana. ¿Lo puedes justificar? Lo puedes justificar. Sí, entonces, ustedes tengan su momento para hacer tarea y ahí entregarlas. Y tengan tiempo para descansar, porque si no, o sea, la preparatoria, sinceramente, no es para estresarse. Es para disfrutar. Ya cuando entren a la universidad, pues, ahí me van a contar cómo les va. O sea, y allá, por ejemplo, todos los maestros, es como tipo la primaria, los niños, por ejemplo, yo lo entiendo. Tienen sus... ¿Tienen sus... ¿Ahora está listo? ¿Buenos días, razón? ¿Qué pasó? ¿Buenas tardes? ¿Qué pasó? ¿Qué me habla? ¿Ya pasó? ¿Listo? ¿Manuelo, Patricio? No, todavía. Ay, Dios mío. Carlos Milo. Maestra, ¿vamos a seguir utilizando 5 de acá en esta clase? Sí, porque es necesario. Sí, supo si al final sí pudo modificar el proyecto para que sea un dibujo o algo así. Sí. Sí pude. Y pues ya me dieron el visto bueno, ya está. Ok, vamos a esperar un minutito más. Descargue la fuente. Menudo, deba de un beso. Si los llores de la fuente están comprimidos, haga clic en el botón de la para que te tienen de descomprimirlos, extraer. Zip, zip, zip. A ver. ¿Qué dicen esto? Entonces, vayan abriendo su tinker. A ver. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a pasar la lista. Ocupacional 22. Aguilar, Patricio. Presente. Alfredo Camal. Presente. Mario, Celis. Anuel Díaz. Presente, Marcelo. Aarón, sí. Rafael Zul. Enrique Escalante. Presente. Luis Hernando. Manuel Góngora. Presente, maestra. Buenas tardes. Buenas tardes. Julián Góngora. Presente. Silvana González. Silvana González. Emanuel. Presente. Joán. Diana. Javier. Perla. Presente. Alejandro. Tearra. Tearra. Isis. Alejandra. Presente. Irán. Presente. Y ya está. Muy, 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 muy bien. Voy a abrir, entonces. Sí, en la otra, digo, aquí vamos a ver algo. Ya saben que se me confunden las materias. A ver, vamos a checar el Tinker. Y vamos a estar viendo, sí, cada una, la presentación del Tinker junto con el Tinker para que vayamos familiarizándonos con todo lo que son los botones y todo eso. Entonces, voy a estar en la ventana principal. Híjoles. Les voy a presentar. OK. Las presentaciones. Redundancia. Para que vean los simbolitos de los botones. Porque si les presento, luego yo ustedes van a estar en su Tinker ahorita. Entonces, vamos a mejor las del Tinker. La presentación del Tinker. Ver, abrir. Bien. Entonces, van a estar explorando. De todas maneras, yo ya lo, o sea, tengo abierto por si en algún momento no le sale o no le buscan. Pues, aquí voy a estar de todas maneras explorando. Entonces, por ejemplo, ¿por qué? Entonces, a ver. Lo esencial que habíamos visto era arrastrar el cubo. Borrar. Cuando se tienen, por ejemplo, los dos cubos. Quiero borrar uno. mucho cuidado, recuerden donde van desplazando su figura porque si no se puede deformar, entonces si ya está una medida predeterminada que yo les doy ahí si tienen que tener cuidado no, porque se los piden hay dos opciones y me integró uno que dice unirse a la clase, sentí curiosidad, pero no sé, invitar a personas a diseñar conmigo esta es la primera vez que se comparte el diseño, los enlaces que se compartieron anteriormente han caducado a Scree para crear un vínculo generar vínculo copiar vínculo, a ver, vamos a ver si funciona quiero pensar que con esto, que ahorita les voy a compartir Silvana si ustedes entran creo que lo que ustedes hagan yo lo voy a poder ver a ver, traten de entrar a ver instalar es lo que estoy haciendo porque no me sale lo que quiero hacer ordenar no ah, ya sé me van avisando si entran y qué tanto ven para que sepamos porque igual por ejemplo los que se estén uniendo ahí les puedo poner su participación y toda la cosa a ver aquí debe haber una carpeta no lo guardo en documentos plantillas ingreso con mi cuenta institucional o personal sí con la o sea, como ya está ahorita la institucional en reno, voy a decir que te saque luego en dado caso que luego este maestro es que tuve que entrar con otra cuenta para hacer el proyecto pues no importa o sea es una página alterna mientras las clases sean con la institucional pues ahí ya no vamos a tener ningún problema no tengo agua maestra pero yo me registro ayer con mi cuenta o sea no importa no importa entonces como veo dice enviar a ¿quién puso ese cubo? no me sale quién puso ese cubo aquí en el ojito activado visibilidad no me sale quién está tiene que haber una forma de saber quién está ¿quién puso? ese se llama un paraboloide ay me muero de ganas por enseñarles este como me enseñaron se ha elevado el paraboloide y lo están poniendo encima de este el jugo hay uno que se llama paraboloide hiperbólico me encantan están rotando el paraboloide ese es un prisma viene siendo un prisma triangular de seguro es Silvana ya lo adiviné no veo acá herramientas de notas reglas exportar ¿cómo puedo ver a mis estudiantes? esa va a ser la pregunta ahora y ya sé hay una parte que dice textos vayan poniendo sus nombres maestra podemos interactuar en el tinker que ahí con usted sí es pregunta es pregunta sí sí se puede vean que hay un hay uno que dice textos vayan poniendo sus nombres quién sabe qué están haciendo ahí en equipo semi esferas aparecieron documentos abrir instalar vamos a ver si no vio el cubo me costó mucho poner el prisma allá ay ya mejor el 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 proyecto en equipo todos en tinker es cierto el menú que vamos a esta saca yo pensando patricio Patricio, ¿ya vi el nombre de Patricio? 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 Patricio, ¿ya vi el nombre de Patricios? ¡Suscríbete! Solo Patricio ha puesto su nombre Hay alguien que está ¿Dónde están los demás nombres? Aquí hay alguien que ya está poniendo su nombre Otro, muy bien, perfecto Ahí se empieza a llenar esto ¿Por qué dice así? ¿Por qué dice así? Ok ¡Gracias! 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 Por ejemplo, miren yo la modificación que voy a hacer. Espero que me salga editar rejilla. Porque ya están todos achopados ahí. Actualizar rejilla. ¿Qué pasó? Voy a llorar. Ahí está. Se hizo más grande la rejilla. ¿Vieron? Aprendiendo. Entonces ya veo a Dan. Veo a Perla. Pero mi problema es, ¿cómo puedo ver quiénes están? Enrique. D por ocho. Y. Pero no. ¿Qué pasa? No. ¿Qué pasa? Bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok, bueno, ya interactuamos un rato. Ahora, ahí mismo pueden, para que observen lo que está pasando, intentar duplicar su nombre. Obviamente es con la herramienta duplicar. Si fuera una imagen. Vamos a ver cuál es. Oye, si no era el incidente. Oye, si no era el incidente. Perfecto. Muy bien, vamos a empezar a apuntar entonces, para los que ya han tenido su interacción. En esa saturación. Irán, Perla, Silvana. Irán. Ay, 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 ay. Silvana, Perla, Ale, Trejo. Julián. Ale, ya está duplico. Julián, Adán, Patricio. Julián. Adán. Patricio. Enrique. Silvana, Silvana, Adán, Irán. Ok, solo veo, a ver si alguien. Patricio, Adán, Enrique, Julián, Silvana, Perla, Alejandra e Irán. Ahí así a alguien le estafó. Esa dona se le llama, vieron que hay una que forma de dona, se llama toro. No sé por qué le pusieron toro, pero se llama toro. No, hombre, mantengo. Ese borrador cuadrado que tengo se llama halcón. Borrador cuadrado. O sea, bueno, ahorita les, solo me despiertan mis, este, hay figuras que se crean a través de algo que se le llama sólidos de revolución. Si yo tomo, por ejemplo, un círculo, una circunferencia y no rotar, o sea, por ejemplo, utilicen el ejemplo de la, de la, de la tierra. Rotar es girar, trasladar es, pues, moverse. Si yo una circunferencia hago que se mueva, lo que me está generando es la dona. Extraño todo eso de la facultad. Pero tienen sus ecuaciones, así como están viendo ahorita la ecuación de la recta, la ecuación de la circunferencia. Existe la ecuación para generar un paraboloide. Existe la ecuación para generar una esfera. Es lo que GeoGebra no nos perdona. GeoGebra, si tú quieres graficar esa dona que ahorita en Tinker fue así de que un copy-paste, no. GeoGebra se pone así, es un, es un programa muy matemático y es así de que no, 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 no. Tú ponme la ecuación, ¿por qué? Porque importa qué tan ancha va a estar la dona, qué tan amplia. Entonces, todo depende de una ecuación. Obviamente una ecuación en la que ya no solo hay X y Y como en la de la recta o en la de la circunferencia o en la de la elipse, hipérbola y parábola, todo lo que van a ver. Ahí ya hay un X, Y y Z. Entonces, todo eso hay que, pues sí, tiene su... Lo agradísimo de dificultad. O sea, como no tienen la más mínima idea. O sea, te dan así la información y aprendes desde la de memoria porque no hay de otra. Vamos a ver un poquito de esto ahora que tenemos tiempo y están interactuando. Pero lo voy a estar poniendo en él. Ay, voy a quitar esta cosa porque me tiene una... Yo pido que esto sería muy padre, Jaume, que nos enseñe. Porque a la vez que explica la teoría, lo pone en práctica y nosotros lo podemos ver. Bueno, sí, esa es la intención. Por ejemplo, ya empiecen a borrar. Empiecen a borrar, a borrar, a borrar. Ok. Muy bien, les voy a ayudar. En equipo, ¿vieron cómo se trabaja en equipo? Borrar, a borrar. Bueno, es la representación de la bomba nuclear. Sí, sin embargo, ahí hay dos cositas, ya. Yo lo voy a borrar. ¿Qué son esas? Haga clic para editar esta nota. Hasta nota ya pusieron, ni siquiera sabía que existían. Bueno. Pues ahí están. Ahora, ¿qué más dicen nuestras diapositivas? El de duplicar, ya lo vimos. Duplicaciones fáciles, ¿no? O sea, su nombre que ya está completo. Dice redimensionar objetos. Al insertarlo, aparecen en una serie de simbolitos que son los muy pesados. Los cuadrados blancos sirven para aumentar o disminuir alguna de sus dimensiones, tanto largo, ancho o alto. Los cuadraditos negros tienen la misma función, pero desde el punto medio de los lados o caras. Entonces, quiere decir que, a ver, vuelvo a entrar. Y pongo el cubo, por decir así. Los blancos sirven para largo, ancho, alto. Ahí está, largo. El alto sería este. Y esto dice que es desde el punto medio. ¿Quién estaba poniendo allá un rayoncito? Se lo borraron. OK. ¿Qué dice la diapositiva? Los cuadrados negros tienen la misma función, pero desde el punto medio de sus lados o caras. Desde el punto medio. O sea que... El cuadrado blanco muevo el vértice, ¿no? Y el negro muevo el segmento. El blanco, ahorita, por ejemplo, yo tomo este que es blanco. Y puedo modificarle, pero no entiendo este de qué me sirve. Bueno, sí, sí lo entiendo. Bueno, ahorita, por ejemplo, como es un cubo, quiero pensar que cuando tengamos alguna, sí le vamos a poder, por ejemplo, que tengan su blusa y que le quieran hacer así. No sé si se puede hacer eso. Pero ahorita no encuentro así. Ah, bueno, también les va a servir para esto, fíjense, para rotarlo. Yo creo que es más para... Ya se le cambiaron el... Ay, Dios mío. Si ustedes mueven su perspectiva, también mueven la... Ya también muevo la suya, si yo la muevo. Porque ahorita sí como que me voltearon así. ¿Quién llevó abajo? ¿Qué bueno que somos pocos? Sí. Ahí hay una notita. Perdón. O sea, y me encanta porque... Ajá, ¿y qué puse esa notita? O sea, no lo puedo ver. Como maestro, esto, pues... No lo apruebo porque... Entonces, por ejemplo, desde acá vamos a volverlo esto ya. Y sigo... Ah, vamos a ver el... El de los hoyos. Ajá, ya, ya. Supongamos que ya sabemos esto. La flecha, este es para ir girando. Ya le estuvieron girando. Más que nada. Ok. Igual esto ya lo hicieron. Mover objetos. Hay una que se llama... El de los huecos, el de los huecos. Editar objetos. Desagrupar, alinear. Desagrupar, alinear. Este nos sirve para los isométricos, el de alinear. Vamos a extender los huecos. Acá está. Crear huecos en los objetos. Se trata de una operación que nos permite incorporar cavidades huecas en los diferentes objetos de nuestro diseño. Necesitamos dos objetos, obviamente. Este último será el que defina la cavidad hueca. Ahí están las tareas. Ahí empiezan a salir. Ajá. Se supone que yo eso hice. Vamos a ponerle un hueco a esto. Obviamente lo vamos a dejar más grande porque si no, no se va a ver el hueco. A ver. Hueco. Hueco y hueco y no veo el hueco. Porque ni siquiera está adentro. Pongamos que le quiero hacer acá una partición. Hueco. No puede ser. No puede ser. Acá hay algo malo. Porque no. Vieron cómo engaña la vista. Creo que nada. Está muy feo el hueco que quiero hacer. Vamos a. Vamos a borrarlo. Acá hay fantasmas. O sea, estoy diciendo algo y no sé qué pasa. Pero ya no. Ahí está acá. No vayan a borrar este. Que yo soy. Soy yo la que estoy haciendo. Supongamos que esto. Yo lo quiero dejar hueco acá. O sea, acá. Se supone que solo debo hacer clic acá y va. Y no ocurre nada. No, no lo quiero sólido. Lo quiero hueco. Invertir. Así se alcanza a ver que va a quedar un hueco allá. Pero debe de crearse ya el hueco. Qué mal. Pasos. Necesitamos dos objetos. Uno de mayor tamaño y otro de menor. Este último será el que defina. Ajá. Aparece acá una cosita. Un doctor. Ok. Vamos a ver. Ya se me duele mi cabeza. Esta. O sea, ajá. Por ejemplo, si yo quiero este. A ver, deshágame todo eso y hágame un cubo que tenga adentro un hueco en forma de esfera. A ver. Sí. No se debe ver como tal la esfera, sino ya un hueco en hueco. No se debe ver como tal la esfera. No se debe ver como tal. Ajá, el cubo. Ahora vamos a estar inspeccionando acá. Ajá, exactamente. Es un cilindro igual, está bien, muy bien. Y que se vea hueco. Yo quiero intentar el mío también. Ajá, ahí voy. Bueno, eso yo me imagino las aplicaciones profesionales y pobre de los ingenieros. Ese es un tema muy bueno. En las profesionales, hay unos donde, este... Así, muy a detalle todo, hasta la sombra, la luz. Hay uno donde tienes que ponerle hasta el foco. O sea, si nosotros vamos aquí... ¿Por qué no me sale el hueco? Ya, ni modo, es YouTube. Oye, ¿cómo va? ¿Por qué no me sale el hueco? Perdón, perdón, no es hueco. Agujero. ¡Se puede crear un dado! Ah, qué chiste, si van a ver los pasos en YouTube. Más fácil es utilizar un plano de trabajo. Este plano de trabajo, que hemos cogido en la parte superior derecha, nos define el lugar exacto en el que queremos introducir nuestra figura. Aquí, en este caso, cogemos un cilindro, producimos aquí, alargamos nuestro cilindro. Vamos a alargarlo hasta que, más o menos, el tamaño del cubo. Y ahora quizá ya nos podemos deshacer del plano que hemos utilizado. Para eso, volvemos, cogemos plano de trabajo y lo situamos donde estaba antes. Ahí veis que ahora nos ha desaparecido el plano de trabajo. Eso volvemos a explicarlo de nuevo. Resulta que este cilindro tiene que ser un agujero. Por tanto, no va a ser sólido. Entonces, lo que hacemos es seleccionar el cilindro y aquí veis que pone hueco. Nos queda con una cierta transparencia. La verdadera transparencia es que ya ni existe el pobre. Y este cilindro lo introducimos en nuestro cubo. Seleccionamos tanto el cubo como el cilindro. Para eso, le damos al botón derecho, al botón izquierdo, arrastramos hasta que nos quede seleccionado tanto el cubo como el cilindro. Ahora nos están seleccionadas las dos figuras. Y ahora viene lo más importante. Tenemos que agrupar. La agrupación se realiza aquí. Ya. Ya. Ya lo escucharon. Ok. Me voy un rato y crean acá. Vean, este que está acá soy yo. Miren qué voy a hacer. Voy a hacer esto. Vamos a repetir. No puede ser. No puede ser. Pongo mi cubo. A ver, soy yo la que está poniendo el cubo. Este, lo voy a poner rosa para que me identifiquen. Lo voy a hacer grande. Y ustedes van a poder rotar y ver tras del cubo. Que ya no es un cubo, es un prisma. Entonces, lo voy a modificar. Exactamente. Qué bonito ha quedado ese blanco. Voy a insertarle un cilindro como hizo el del video. Muévete. ¿Dónde está mi cilindro? Ah, no. ¿Por qué? Creo que cada vez que alguien pone, me saca. Por ejemplo, me voy a fijar que de verdad vaya a ser un... Acá. Entonces, por ejemplo, yo tengo que oprimir este. Ay, sí, ya, sí, sí, sí. Ya vi lo que pusieran. Y agrupar. Y miren cómo ya me quedó como... Como... No sé cómo llamarlo. O sea, y este cilindro ya no se va a mover a menos que lo desagrupe. Si lo desagrupo, me va a servir como para... Agarrarlo y llevarlo más al centro. Y tengo que volver a agrupar. Y vean cómo pueden ver a través de él. Entonces, vayan así y ven. ¿Podemos dejar más grandes huevos? Pues sí. A ver, ahí me voy a acercar. Ahí hay... Nadie lo ha hecho más que... Maestra, ¿cómo les llevan a agrupar? ¿Dónde está el...? Es el triángulo. Arribita, donde hay un foquito, hay una cosita que están separados y unos que están juntos. Nada más que ahorita, como hay muchas figuras, tienen que tener cuidado si no van a empezar a agrupar al que está al lado. Por ejemplo, voy a desagrupar con este botón. Lo dice ya. Para hacer más grande, más ancho el hueco. Es una fiesta abierta. ¿Quién le está cambiando de color a mi... Se suponía que era rosado, ¿no? O ese es otro. Maestra, ¿usted no sé qué está moviendo mi cubo? A mí no me vea. A mí no me vea. A mí no me vea. Si pongo un huevo, un objeto, me saca. Sí, igual a mí. Es que yo logré hacer un cubo hueco y le puse una esperita azul adentro para que se vea. Y alguien me lo estaba moviendo. Sí, 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 sí. Esto ya se volvió una fiesta. Hasta un tenis hay allá. Ok, bueno, ya vamos aprendiendo. Esto ya vi. O sea, realmente faltaría que cada quien lo haga en su plano de trabajo para que no nos estemos confundiendo allá y cada quien modifique. O sea, cuando yo me dé cuenta, trato de agrupar el mío. Agarro, agrupo el del otro y el otro ya no va a poder hacer nada. Bien. Ok, entonces nos vemos. Ya vamos a ver los isométricos. Obviamente yo les voy a mostrar cómo haría un isométrico aquí. Antes de todo esto y para ya dejar la primera hada en isométricos aquí. Entonces, pues muy bien, niños. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, y no sé ni dónde andan ustedes. A ver acá, aquí. Aquí. Aquí, ya, aquí. Bien, igual a mí me ando sacando, entonces no se preocupen, cada quien va a estar trabajando en su plano de trabajo. Nos vemos entonces. Que tengan un excelente fin de semana. Y nos vemos hasta el martes para continuar con esto, porque vamos a seguir trabajando con isométricos, pero en 2D a mano. Gracias. 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 Gracias.